El líder indígena Brooklyn Rivera dio a conocer que tras paso de fenómenos naturales en la costa caribe norte hay un estado de calamidad y que la ayuda del gobierno no ha sido lo suficiente ya que esta la realiza en los albergues. Las dimensiones profundas de afectaciones en la vida, los medios de vida, la flora, la fauna de toda la región, estamos hablando de toda la geografía de la Mosquitia Norte, litorales, llanos, cuenca de los ríos, montaña, todas partes han sido afectadas y por lo que reina un estado de calamidad en las comunidades. Yo creo que hay toda una situación de mucho sufrimiento de la población, especialmente los niños, los ancianos, adultos mayores y los mismos enfermos, todos aquellos que fueron evacuados o auto evacuados están tratando de regresar a sus comunidades donde no hay condiciones porque sus viviendas han desaparecido, sus comunidades han sido profundamente afectadas. Entonces, bueno, claman por láminas, claman por plástico, claman por cualquier ayuda pues para volver a levantar sus chozas. Recientemente, la vicemandataria afirma que firmará una resolución para que los afectados por el huracán Eta y Iota puedan utilizar la reconstrucción de sus casas con árboles afectados por los huracanes. Sin embargo, Rivera dijo que árboles casi no hay producto de la deforestación en la localidad. ¿Dónde están esas maderas? Yo decía que durante el huracán Félix en 2007 hubo muchas maderas caídas. Entonces, eso sirvió para la reconstrucción, pero ahora por la política extractivista del gobierno habían deforestado todos los bosques. Entonces, ¿de dónde va a conseguir la madera para reconstruir? Esa es la incertidumbre que estoy hablando. Un futuro muy negro porque no es cierto que va a conseguir madera muy poca, lo que puedan hayan quedado ahí, pero cantidad es muy limitada, no para dar cobertura a todas las necesidades. Noticias 12, Darlen Tellez.